entiendo que es un poco trampa hablar sólo de una de estas historias cortas de élite pero quizás no hubo tanto tiempo este fin de semana de ver cosas para traer al canal bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando la primera historia podríamos decir casi segunda temporada bueno bueno segunda parte de historias cortas que vamos a tener de élite y en esta ocasión le toca a philip calle y felipe felipe me voy a confundir igual con los nombres pero bueno el punto es que el día vamos a estar comentando este corto y o más bien cortos porque son tres capítulos de como 15 minutos y te comentaré si realmente me gustaron o en realidad no así que vamos con él entonces estos cortos de élite que ya teníamos cuatro previos anteriores anteriormente de los cuales hay vídeos en el canal y si no lo has visto te lo dejo aquí arriba las tarjetitas y el día de hoy sólo vamos a estar comentando este de cayetana y diré cayetana porque que se llame uno felipe y el otro felipe uno felipe y el otro felipe ya me generó un lío enorme así que es el corto de cayetana más fácil el punto es que como he señalado vamos a tener a cayetana que está ubicado temporalmente en época navideña y decide ayudar ciertamente a la caridad entregando ropa como un centro de recogida para ayudar a las personas sin hogar el punto es que en este centro de ayuda conoce a felipe interpretado por álex monner quien ciertamente va a ser como este interés amoroso de época navideña que va a tener cayetana para en de cierta manera olvidarse o dejar a un lado a felipe que era el príncipe que veíamos en la cuarta temporada de élite entonces gran parte de los cortos trata de esto de cómo se conocen el desarrollo de la relación y después el desenlace de esa relación en el tercer capítulo de los cortos de cayetana entonces en términos generales de eso trata ahora bien puntos positivos de estos cortos en primer lugar diría que un punto positivo es rebeca si rebeca aparece en el primer corto así que rebeca en cualquier corto que aparezca rebeca es punto positivo hay que decir ya ahora bien pongámonos un poco más serio puntos positivos realmente de los cortos de de cayetana en primer lugar sería que existe este intento de que este corto venga a funcionar para ponernos a una calle de nada más bien empoderada o que ciertamente es capaz de decirle no a la violencia sufrida en la cuarta temporada por parte de felipe pero ciertamente creo que este corto se queda en esto en un intento de presentarnos a esta cayetana que por lo demás cuando hice la review de la cuarta temporada de élite yo señale que uno de los personajes que si me había gustado que habían hecho con él era precisamente el personaje de cayetana y creo que en esta en este corto ciertamente me deconstruyen un poco el personaje más que seguirlo desarrollando en la misma línea al menos esa es la sensación con la que me quedo y por otro lado ahora si me paso los puntos que quizás no me gustaron tanto es precisamente que el esto de ponerle a cayetana que para superar una relación tóxica con felipe tengan que necesariamente ponerle a otro interés amoroso que por lo demás no tiene ninguna química con este nuevo felipe ciertamente me sobra y creo que cayetana es un personaje lo suficientemente potente dentro de la del contexto y de la serie de élite como para poder haber salido de esta situación peleaguda de buena manera y haberlo hecho de incluso de manera independiente sin la necesidad de un nuevo interés amoroso entonces ese es mi principal conflicto con este corto creo que no va en la línea de lo que nos mostraron en la cuarta temporada respecto al desarrollo de personaje de cayetana con lo que nos presentan más bien en este corto así que entre un conflicto entre la versión oficial por así decirlo que en la cuarta temporada versus lo que me van a presentar en este corto y es por eso que ya para ir cerrando simplemente esta review vamos a pasar al ratómetro y no me queda más que en esta ocasión a élites historias breves de felipe calle y felipe darle sus bien merecidos en mi opinión sólo dos gatitos de cinco porque no fue realmente un corto que me haya gustado esperaba más esperaba que siguiesen incursionando o explorando este desarrollo de personaje de cayetana de más bien empoderada pero independiente más que volver a colocarle un interés amoroso que creo que visto lo visto o en las épocas que en que estamos realmente no es necesario que un personaje femenino tenga que tener un interés amoroso masculino para poder salir adelante esa es mi humilde opinión así que si tú ya la viste déjame abajo tu humilde opinión qué tal te pareció este corto si crees que es un buen corto o en realidad no lo es tanto que me va a gustar leer qué opinas al respecto ahora sí para ir cerrando esta review recordarte que en este costado te dejaré enlaces a los capítulos que quizás te pueden gustar y en el costado ya te dejo el enlace con la cara de grato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube si te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta la suscripción y la campanita puesto que subo vídeos todos los días y nos vemos mañana en un nuevo capítulo adiós